Amor Mío Tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelvo a caer en tu piel Vuelve a mi tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos, mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Oh amor, oh amor compartido Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar Paciente El pedazo que me toca de ti Relampagos de alcohol Las voces solas lloran en el sol Mi boca en llamas torturada Te desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelvo a caer en tu piel de miel Vuelve a mi tu boca me duele Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos, mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido, mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos 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 Amém Compartidos